El reloj se ha dañado Leche sin agua, vendo miel, vendo pan Y dinero no hay Por eso salgo siempre a caminar En busca de una flor para mascar Pensando que a la vuelta de la tarde El trabajo que sueño ya es verdad Y recorro el camino Reconozco al bendigo Siento que vive en mi Como el sol sobre el trigo El sencillo estribillo Que una vez aprendí Y yo camino Y no termino Y yo camino Y no termino Seré yo así Pues que el camino no tiene fin Mi boca está reseca Tengo los pies cansados Son las seis y en la iglesia Oigo un cura decir Que tengamos paciencia Que templanza y clevencia Que Dios proveerá Por eso salgo siempre a caminar En busca de una flor para mascar Pensando que a la vuelta de la tarde El trabajo que sueño ya es verdad Y recorro el camino Reconozco al bendigo Siento que vive en mi Como el sol sobre el trigo El sencillo estribillo El sencillo estribillo Que una vez aprendí Y yo camino Y yo camino Y no termino Y yo camino Y no termino Y yo camino Gracias.